El Evangelio de San Marcos capítulo 5 versículos 21 a 43 En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo. Al verlo, se echó a sus pies rogándole con insistencia. Mi niña está en las últimas. Ven, impon las manos sobre ella para que se cure y viva. Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero, en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto pensando, Con solo tocarle el manto, curaré. Inmediatamente, se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba, ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaban, ¿Ves cómo te apretuja la gente? Y tú preguntas, ¿Quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó, asustada y temblorosa, al comprender lo que había ocurrido. Se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice, Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando, cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga y le dijera, Tu hija se ha muerto, ¿Para qué molestas más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie, más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentran el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Y después de entrar, les dijo, ¡Qué estrépito y qué lloros son estos! La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó a todos. Y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña. La cogió de la mano y le dijo, Talita kumi, que significa, contigo hablo, niña, levántate. La niña se levantó inmediatamente y se echó a andar. Tenía doce años. Y quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Él les insistió en que nadie se enterase. Y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No sé si ustedes se acuerdan, en el año 2017, cuando el Papa Francisco visitó a Colombia, que en la región del norte del país, él visitó una casa donde hay chicas en peligro. Chicas que están en pasos peligrosos. Chicas que han sido rescatadas, se trata de blancas y de otras situaciones. Y se llama Talita kumi, o sea, mujer, niña, levántate. Y es la invitación a que esas niñas se levanten de su estado y logren llegar a la libertad. Es lo que el Evangelio de hoy nos cuenta. Jesús vino a qué? A levantarnos. Y más que a levantarnos. A sacarnos de las opresiones. A sacarnos de aquello que nos tiene sepultados. A mover aquellas piedras que impiden salir adelante. Y que así como él resucitó y la piedra se movió y salió victorioso. Así, cuando tú te confiesas, cuando tú renuncias al mal, cuando tú dejas todo mal camino, cuando estás como muerto, el Señor te dice, contigo hablo, levántate, sal. Deja entonces esas oscuridades. Deja esas parálisis que no te dejan seguir adelante. Sigue adelante. Deja también tus enfermedades como la de aquella mujer. Jesús vino entonces a liberar, a sanar, a darnos la vida nueva en el espíritu. Y la máxima expresión es liberarnos del pecado, de todo mal, de aquello que nos acerca a la maldad. Queremos agradecer esta semana a los padres de la Consolata en Manizales, en el Santuario de Fátima, por darnos su asilo para que desde aquí podamos para ustedes dar la hermosa palabra del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Hijo y Espíritu Santo, estén las kit lesiones hermosas. Hijo y Espíritu Santo, de Ambristu Santo, de Ambristu Santo. Hijo y Espíritu Santo, Desde Ambristu, y Ef bli del Bapal de Ambristu Santo, entonces ajung